¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy muy contenta de que estén conmigo hoy. Les traigo el tutorial que les había comentado en el video pasado sobre los productos para las cejas, cómo yo los utilizo, cómo utilizo las pomadas. Muchos de ustedes me comentaron que estaban bien interesadas y a mí me alegra mucho eso. Así que les voy a comenzar platicando un poquito de los productos que yo uso y después les voy a poner el tutorial de cómo hago mis cejas. Yo he usado de todos los productos diferentes que pueden existir para las cejas. He usado polvos, cremas, geles, pomadas, lápices, de todo. Son uno de los productos que más me obsesionan del maquillaje porque me gusta tener como que las cejas así bien definidas y tengo como que una idea de cómo quiero que se me vean mis cejas. Por eso siempre estoy probando productos diferentes. A mí me gustan las cejas que se vean como que naturales pero abundantes al mismo tiempo, sin que se vean como que demasiado falsas. Claro que he cometido algunos errores, horrores en el pasado, pero de todo eso he ido aprendiendo. Y necesito un producto que me dure todo el día, que me cubra cicatrices que tengo en esta ceja y que sea fácil de trabajar para poder igualar lo más posible mis cejas porque son muy diferentes. O sea, tienen formas totalmente diferentes. Lo que más me gustan a mí son las pomadas porque con las pomadas puedes crear el look que tú quieras para tus cejas. O sea, cambiarlas completamente, hacerlas muy naturales o puedes hacer lo que quieras con las pomadas y te van a dar un acabado muy profesional, además de que duran todo el día. La mayoría de ellas así son. Ahorita tengo dos. Este es de Anastasia Beverly Hills. El Deep Brow Pomade en el tono Medium Brown. Este lo compré antes de que me decolorara las puntas y me quedaba muy bien, pero ya no tanto. Sí me gusta el look también que me da como que las cejas un poquito más oscuras, pero pues ya no me compré otro de este. Preferí comprarme este de NYX que tenía tiempísimo, que quería probarlo. Y la verdad es que no sé por qué me espere tanto porque está genial. Es un producto de los mejores que he probado. No está para nada caro, está muy accesible. Y yo sé que el de Anastasia, otro que probé de Too Faced y otros dicen que es una prueba de agua, pero si te tallas así con el dedo se te va, si estás sudando. Y este no, además de que me dura incluso con el agua si estoy en la alberca o si me baño. Salgo y todavía tengo producto. Este realmente es a prueba de agua. Este lo estoy usando en el tono Brunette, que no es tan oscuro. O sea, siento que le queda muy bien, como que es un tono neutral para diferentes tipos de castañas y de rubias. Entonces es un color muy versátil. La ventaja de este obviamente es el empaque porque siento que no, o sea, que vas a poder aprovechar más producto que estos que vienen en tarrito. Porque los que vienen en tarrito se van secando conforme los vas abriendo y ya después es muy difícil trabajar con ellos. Las pomadas usualmente tienes que trabajarlas muy rápido. Yo lo que hago es poner un poquito aquí en mi mano y ir trabajando con eso porque si no se te va a secar todo el producto que tengas y lo tienes abierto. Yo recomiendo estos productos para las chavas que están buscando buena definición en sus cejas y que les dure todo el día el producto. Si nunca han utilizado productos así en gel o en pomada para las cejas, practiquenlo bastante para que no salgan como que con la cejota así media, ya saben, súper negra a la calle. Practíquenlo bien y tienen que tener un toque muy ligero en su mano con el pincel cuando se lo vayan a aplicar porque es mejor como que empezar de poquito a poquito. Porque si te pasas, después quitarlo ya no queda tan bien. Pero bueno, vamos a comenzar con el tutorial y solamente sí les quería hacer como que la comparación de mi experiencia con estos dos productos principalmente, que son los que actualmente tengo. Este cuesta la mitad que este y honestamente se me hace mejor. Así que ahorrense comprando este de NYX. Está muy bueno. Espero que mis técnicas y tips y truquitos que hago para las cejas les sirvan. Así que vamos a comenzar con el tutorial. Voy a usar este gel de NYX para las cejas que la verdad se me hace mucho más práctico porque en el tubito en el que viene no se te seca el producto. Y lo primero que hago es cepillarlas para quitar un poco el maquillaje que tienen si es que se maquillaron primero y también para darles la forma que tienen naturalmente. Lo que hago siempre para calentar un poco el producto es ponerlo aquí en mi mano. Necesito una muy pequeñísima cantidad. Y con una brochita que sea así angular. Aquí tengo una, esta es de Too Faced. También tengo esta de Real Techniques. Pero es un poquito más grande. Yo les aconsejo que sea una brochita bien firme y así angular. A mí sí me hace más fácil así. Voy a empezar a tomar un poquito de producto y hacer trazos con él en mi mano. Hasta que yo vea que ya tiene como que la intensidad que necesito para la ceja. Usualmente las pomadas se secan muy rápido entonces voy a ir trabajando como que por partes. Voy a empezar con la parte externa de la ceja y en la parte de abajo. Voy a empezar con la parte externa de la ceja. Voy a tomar un poco más de producto porque como les digo se seca muy rápido. Entonces voy a tomar lo de a poquito. Yo sigo la forma natural de mis cejas pero lo hago como que un poquito más abajo. Porque me gustan las cejas que se ven muy pobladas y como que bastante pues prominentes. Entonces la primera línea que hago la hago como que abajito de donde salen los pelitos. Y le defino todo el borde inferior. Y ya después el borde superior lo voy rellenando como que con pequeños trazos como ahorita vieron. Me gusta que quede la mayor cantidad de producto de esta parte hacia afuera. Y de aquí como que ya vaya degradándose con menos producto. Ahora lo que hago es cepillarlo. Las pomadas para las cejas son un producto que ya te fija también los pelitos de las cejas en su lugar. Muchas veces no es necesario que pongas como que un gel o algo así. Sino nada más cepillarlas y así se van a quedar durante el día. Pero si tienes como que cejas muy rebeldes entonces sí puedes aplicar gel. Como vieron aquí en la parte del centro puse muy poquito y lo hice así con el cepillito vertical. Como para formar pequeños pelitos. Además de que también lo hice un poquito más adentro. Entonces para difuminar más esa parte tomo una brochita que sea así densa. Y lo voy a difuminar un poquito. Me gusta que esta parte de adentro quede bastante natural. No se preocupen si como que se corrió un poquito el producto que pusieron aquí en el centro. Ahorita que iluminaron vamos a limpiarlo con un poco de corrector. Si no tienes mucha experiencia o no sabes dónde debería comenzar y terminar tu ceja. Puedes seguir las recomendaciones de siempre ¿no? De poner un pincel aquí en la punta de tu nariz y que pase a través de tu ojo. Y que este sea el punto más alto de tu ceja. Y para que termine también lo pones en donde termina tu nariz y por donde pasa tu ojo. Y ese sería donde debería terminar tu ceja. Para la parte interna de la ceja sigues el perfil de tu nariz. También por donde pasa el lagrimal y esa sería la parte donde debería terminar tu ceja. Antes de seguir con esta ceja el paso que hago para definir más los bordes. Que la verdad siento que hace una gran diferencia. Es usar un corrector más clarito. Yo preferentemente lo uso en crema. Ahorita estoy usando este Paint Pot de MAC. Y lo tomo con una brochita así planita y voy a definir todo el contorno de mis cejas. Utilizo muy muy poquito para que no se vea luego como que esa línea blanca alrededor de las cejas. A mi en la parte de la esquinita de afuera me gusta como que terminarlo un poquito hacia arriba. Para que quede bien definida la esquinita de afuera. Como que bien puntiaguda. Y luego hago lo mismo con la parte de afuera. Y en la parte de adentro usualmente pongo un poquito ya... Es como que lo que queda en la brocha. Es nada más para definir un poco más el centro. Y ahora voy con la otra ceja que no se parece en nada a esta. Pero vamos a lograr hacer que se parezca lo más posible con maquillaje. Esta ceja no sé si se dan cuenta pero la tengo como que más alta. O el arco está más alta en esta ceja. Entonces lo que hago es bajar un poquito más. Siempre empiezo definiendo primero la parte de abajo. Que es como la que me va a dar la referencia del ancho que va a tener mi ceja. Como les comentaba, las pomadas por lo general te dejan las cejas bien así peinaditas. Y como deben de estar todo el día. Pero si a ti te gusta tener como que más control en las cejas. O tienes cejas muy rebeldes. Yo lo que hago es usar un gel para cejas. Y si no también uno de estos cepillitos. O también puede ser así como este. Y le pongo un poco de spray. Si tienen cualquier pregunta déjenmela en la sección de comentarios. Yo con mucho gusto se las respondo. Les mando un beso a todas chicas y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall.